Bueno, conversamos con Bernal Castillo, director técnico del equipo de Moravia, que rivalida el título de campeón, ahora son bicampeones del fútbol nacional, una reñida final con Zapriza. ¿Cómo analiza esta conquista y cómo se logró? Creo que se logra a base de mucho sacrificio, mucha disciplina por parte de las muchachas, mucha actitud, queríamos ser bicampeones nacionales, era el objetivo del grupo, obviamente veníamos de lograr algo muy grande a nivel centroamericano, entonces pasamos la hoja y nos enfocamos en el torneo nacional, se nos fue la primera parte por dos puntos, pero bueno, logramos ganar la cuadrangular, extender a final nacional y haber sacado la ventaja después de dos partidos muy reñidos, 5 a 3 en el global y ser bicampeones nacionales del fútbol femenino. Correcto, tuvieron algunas bajas en el medio del torneo, ¿verdad? Lesiones y algunas jugadoras, ¿verdad? Sí, claro, lo que pasa es que gracias a Dios contamos con un grupo de jugadoras de entre 25 y 30, tuvimos la baja al final de Carla Villalobos, tuvimos la baja de varias jugadoras en algunos momentos, pero bueno, pudimos ir supliendo todo eso y eso fue una ventaja para nosotros. ¿Cómo vio la rivalidad nuevamente con Zapriza, definiendo este título que fue una final muy disputada? Bueno, creo que me llevo una gran satisfacción, he dirigido dos finales contra Zapriza y las cuales he ganado, entonces tengo esa satisfacción de venir hoy aquí al Ricardo Zapriza, de celebrar aquí, de que Moravia es el equipo más fuerte del fútbol femenino en este momento, es algo que me queda muy bien en el corazón, espero que la comunidad moraviana ya empiece a aportarle a este grupo de muchachas, que dan todo por ese gran cantón. ¿Cómo resumen los factores que llevan a Moravia a ser campeón? Los resumo en el grupo, en la unión de grupo que hay, en cómo las líderes han sido líderes positivas para llevar todo esto, me refiero a líderes como Dínea Díaz, Mariana Benavides, mis capitanas, Cristín Granados, lo que aporta Wendy Acosta, entonces eso es muy factible porque ellas mismas van haciendo inmersa ese liderazgo en personas como María José Morales, que ya coge más experiencia, más trayectoria, María Paula Cotto, se nos une Carol Sánchez, y eso fue algo muy efectivo para nosotros al final, entonces creo que entre juventud y mucha consolidación de jugadoras que tenemos, ha sido la clave para ir logrando formar a Moravia un equipo muy competitivo. ¿Y el reto que viene para defender tanto la corona centroamericana como el bicampeonato, ahora buscando un tricampeonato en el próximo año? Bueno, esa es la consigna, ahora me lo acaban de decir en el camerino, queremos el tricampeonato, profe, queremos el tricampeonato en Centroamérica, queremos ir a la primera conca champion que va a haber, entonces creo que va a ser muy factible el trabajo que se venga ahorita y todo lo que se venga para el futuro, para esta institución.